Espera 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 Me moriría Si te vas Espera Un poquito Más Para Llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera 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 Fuente Hola Bienvenido Gracias, Gracias ¿Cómo te llamas? José Carlos Hernández José Carlos, cantas impecable Impecable ¿Qué edad tienes tú, José Carlos? 16 años ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa, mi hermano? Como 16 Mira, mi bro, ¿y de dónde vienes tú? Yo soy de aquí de Santo Domingo, República Dominicana Ah, está bien, está bien, muy bien Me parece que tienes una voz genial Si quieres un tip Pues yo siento que estabas Pendiente de mostrarnos La potencia que tiene tu voz Que es mucha, y te faltaron Lo que a mí me gusta llamarle matices ¿Sabes? No todo el tiempo tienes que Demostrar con tu voz Lo que eres La proyección Y hasta dónde puede llegar, sino que a veces hay que Tratar de sentir mucho más Lo que se dice a través de la canción ¿Verdad? Y ponerle un poquito de dinámica En cuestión de sentimiento No todo el tiempo haciéndolo Tan fuerte, pero me parece que Tienes una voz espectacular y con 16 años Le falta mucho todavía Él necesita que le rompan A ti, tú necesitas que te rompan el corazón Para que cantes esa canción ¿Verdad que sí? Sí ¿No te han enamorado así? ¿Verdad? Espera un poco, un poquito 16 añitos Le falta sumar experiencias Exactamente No es que no tenga, pero le falta sumar muchas Exactamente Pero la tienes Tienes la voz Lo que necesitas que alguien te Te rasgue el corazón Así Espera lo que eso viene Pero mientras tanto te decimos Con el corazón de que de verdad Tienes una voz Espectacular Muchísimas gracias Buena suerte Gracias Bueno, en mi caso yo no apreté el botón Entiendo que como dice Mili Te faltó como esa lágrima Que le ponga ese sentimiento Ese dolor Es una buena recomendación Que te enamore Tal vez te puedes enamorar por ahí Y te queden mal Yo sé que ahí te le va a poner Un poco más de sentimiento Pero tiene una linda voz Y nada, sigue luchando Porque un chamaquito 16 años Te falta mucho Un bebé Bendiciones Gracias por participar Muchísimas gracias Hacia adelante siempre